Edgarito Jiménez López presenta 10 multimillonarios de la lista Forbes que terminaron encarcelados Allí en Stanford, sentenciado a 110 años, ha cumplido 13 en prisión, salió de la lista de multimillonarios de Forbes en 2009. Stanford, presidente y director ejecutivo de Stanford Financial, fue condenado por fraude, obstrucción a la justicia y conspiración para lavar dinero en operaciones comerciales por valor de 7 mil millones de dólares, utilizando certificados de depósito emitidos por su banco en la isla caribeña de Antigua. Es el segundo mayor estafador que ha utilizado el esquema Ponzi, después de Bernie Madoff, Mikhail Khodorkovsky y Platón Levedev. Khodorkovsky salió de la lista Forbes en 2006 y Levedev en 2005. Ambos cumplieron 10 años en prisión. Khodorkovsky se convirtió en el prisionero más famoso de su país cuando él y su socio comercial, Platón Levedev, fueron arrestados por evasión de impuestos en 2003. Como parte de su sentencia, Khodorkovsky fue enviado a un campo de trabajo. En diciembre de 2013, fue liberado gracias a un indulto del presidente de su país y Levedev consiguió la libertad un mes después. Raj Rajaratnam estuvo en prisión ocho años y salió de la lista de multimillonarios en 2010. Fundador del grupo Galleon, una firma de fondos de cobertura en Nueva York, fue arrestado por el FBI por tráfico de información privilegiada y declarado culpable de 14 cargos de fraude y conspiración. Fue obligado a pagar una multa de los 10 millones de dólares y a renunciar a más de los 50 millones de dólares. Thomas Kwok. Forbes estima que tiene una fortuna de 2.100 millones de dólares. Pasó cerca de tres años en prisión. Kwok fue copresidente de Sunung Kai Properties, una empresa de inversiones inmobiliarias en Hong Kong. Fue condenado por sobornar con 8.5 millones de dólares al exdirector de la administración pública de Hong Kong, Rafael Lui. Kwok niega su responsabilidad en el hecho. Michael Milken. Cuenta con una fortuna, estimada por Forbes, en 3.700 millones de dólares. Estuvo en la cárcel dos años. Fue pionero en el desarrollo de la estrategia de bonos de alto rendimiento para fusiones y adquisiciones corporativas mientras trabajaba en el banco de inversión Drexel Burnham Lambert. En 1990, Milken se declaró culpable de seis cargos relacionados con violar las leyes que regulan los títulos financieros y el pago de impuestos. Se le prohibió participar en la industria de valores de por vida. Haiyi, Lui. Su patrimonio está valorado en 7.000 millones de dólares por Forbes. Estuvo cerca de 11 meses en prisión. En 2017, Lui, vicepresidente de Samsung Electronics, fue sentenciado en Corea del Sur por sobornos estimados en 38 millones para conseguir la aprobación de la fusión entre Samsung C, T y Chail Industries. Lui niega los cargos que se le imputaron. Alfred Taubman. Al momento de su muerte, en 2015 tenía una fortuna estimada de 3.100 millones de dólares. Estuvo nueve meses encarcelado. El expresidente de la casa de subastas, Sotevíese, fue condenado por conspirar para fijar las tarifas de las comisiones de subasta cobradas a los vendedores estadounidenses, violando las leyes antimonopolio. Taubman negó los cargos. Samuel Curtis Johnson. Con una fortuna de 4.000 millones de dólares, pasó tres meses en prisión. Fue acusado por el asalto sexo. Repetido a su hijastra adolescente. Después de un largo litigio, Johnson aceptó un acuerdo, declarándose culpable de cargos menores, de agresión sexual, cuarto grado y conducta descontrolada. Joaquín Guzmán Loera. Salió de la lista de millonarios de Forbes en 2013. Cumple cadena perpetua en Colorado, Estados Unidos. Joaquín, el chapo, Guzmán fue declarado culpable de los 10 cargos que enfrentaba en su juicio. Considerado el mayor de la historia de Estados Unidos por narco. Considerado por la justicia estadounidense como el criminal más notorio de los tiempos modernos. El líder del cartel de Sinaloa fue detenido por primera vez en 1993 y permaneció en prisión hasta 2001, cuando huyó de una cárcel mexicana de máxima seguridad escondido en un carrito de lavandería. Fuera de la prisión, el capo emprendió una guerra contra otras organizaciones para apoderarse de los principales cruces fronterizos hacia Estados Unidos por donde podía trasladar la droga. Con apoyo de socios como el cartel del Valle del Norte o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, trasladó cientos de toneladas de coca... barcos, lanchas con motor fuera de borda y submarinos. También creó decenas de empresas fantasma que no solo eran utilizadas para lavar dinero, sino también como parte de las operaciones para enviar droga a Estados Unidos. En febrero de 2014 fue atrapado por segunda vez y un año después volvió a escapar de un presidio mexicano a través de un túnel de kilómetro y medio. Finalmente, en 2016 fue capturado por tercera vez en Sinaloa y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Gracias por ver el video.